Hola, ¿qué tal? Los saludos a su amiga Zaire en compañía de los rivales de San Pedro. Un saludo para la gente de Tucson, de Phoenix, de Nayarit, de Sinaloa, de Hermosillo, de Monterrey, de Guadalajara. Esta canción que vamos a cantar se llama Las Llaves. Es un cover de Los Vaqueros de Sonora. Cuando te vayas me dejas. Las llaves entre las rejas también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, pa' recordar lo bonito que tú me diste al partir. Cuando te fuiste y lloraste, y así en mi pecho dejaste una herida y una luz. Cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste una herida y una luz. Cuando te vayas me dejas. Las llaves entre las rejas también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, pa' recordar lo bonito que tú me diste al partir. Me voy a estar un ratito, pa' recordar lo bonito que tú me diste al partir. Y aquí en mi pecho dejaste una herida y una luz.